El tipo era guardar información, de hecho había dos tipos de equipos, los equipos numéricos que guardaban información por ejemplo de cuántas personas había en una comunidad, cuántos sacos de papa, cuántos animales, etc. Y los equipos narrativos, sabemos que existían equipos que me hablaban de historia, de leyes, de astronomía, etc. Cada elemento del tipo me va a decir algo en específico, si la vuelta del nudo está hacia la derecha, me dice algo diferente si la vuelta del nudo está hacia el izquierdo. Los colores van a tener diversos significados, en el caso de los nudos, si los nudos están cerca de esta cuerda, que es la cuerda principal, van a estar relacionadas con unidades de mil y después centenas, decenas, unidades. Y para leer un kipu tengo que tocar las cuerdas, porque había cuerdas hechas de pello de llama, de puña, o algo de otro. Entonces, si, como las cositas que quedó acá esta reserva. Entonces, en el caso, ah perdón, en el caso de los equipos numéricos, en el caso de los equipos numéricos, para que se entienda bien, porque es muy complicado, es que tenemos un kipu, y si ustedes ya, aquí están los miles, pero aquí no hay nada, están las centenas, y aquí tres nudos, por lo tanto dice trescientos, aquí están las decenas de seis nudos, por lo tanto dice, que son decenas, seis, sesenta, y termina con un nudo, trescientos sesenta nudos. Claro, que es la dirección de munción, que la tenemos notada. Este que está acá, tiene más de quinientas colores, tiene más de quince mil dados. Y es, las personas que cumplían de los equipos, se llamaba el kipu kamayoko, este es el kipu kamayoko, y así como hay libros grandes, y ahorita hay tipos grandes, y nos damos cuenta por acá, mira. El imperio fue el imperio más grande de América, cuyo centro estaba en el Pusco, lo único que llegaron hasta la zona de Ecuador, hasta el sur de Chile, y pasaron para la zona argentina, entonces fue un imperio muy grande. Entonces, fue el imperio más grande de América, hasta la zona de Ecuador, hasta la región de Puerto Rico, pasaron, llegaron hasta la sexta región, hasta el cerro de la momia del cerro de Plomo, y hay evidencia de la llegada del Inca en el palacio de la zona argentina, muy, muy grande. Entonces, el kipu kamayoko anotaba las cosas de los kipu, como le estaba diciendo yo, y se las pasaban a unos mensajeros que estaban en el imperio, que se llamaban los chakis, que recorrió los caminos de Inca, con el kipu guardado en una bolsa, o que tenía en la mano, y se las pasaban a otro kipu kamayoko, donde el otro kipu kamayoko tenía que abrir el kipu, tenía que tocar las cuerdas, ver los colores, la forma de los nudos, y con toda esa información, ahí podía resercer lo que decía el kipu. Entonces, esto es un buen ejemplo, y cuando nosotros no hablan de escritura, pensamos automáticamente en el alfabeto de la AC, y se nos olvida que en América había otros sistemas de escritura. Los incas tenían los kipu, si vamos para la zona de México, los mayas, los aztecas y otros tenían los glifos, que otros sistemas de escritura. ¿No esto es verdadero? No, porque usted es una repita, esto es para explicar. No, usted no estaría acá metido en chavichina. No, porque a lo mejor tienen algunos... No, me matan, no, me meten preso. Oye, pero esto es nada que ver, no es el mismo y... No, 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 esto es para explicar. Esto es para explicar, sí, sí, sí. Pero no solamente los tejidos son una forma de entender parte del pensamiento de las culturas indígenas, sino que también la se dan. Entonces, vamos por acá. De Chile hay una ciudad que se llama la ciudad de la Serena, y de allí, en los valles, hay una cultura que son los vieguitas, que es una cultura que sigue tendiendo descendiente hasta el día de hoy. Y conocida por la cerámica que ustedes están viendo acá. Sí. Esto está hecho de arcilla, que la cerámica, entonces esto se hace de arcilla, y cuando hacen la forma, esto es para que quede duro, se cocinan en horno, o fogones, y después se piden. Y la cerámica viejita, uno la puede dividir, bueno, esta cerámica ceremonial, se encontraron en tumba, y cerámica que uno la puede dividir en dos etapas, antes de que llegaran los incas después, porque cuando llegaran los incas también conquistaron a los vieguitas, pero incaica, es decir, antes. Entonces, miren, fíjense en la que está acá, porque tiene como una cara, ¿verdad? Parece como un emoji. Tiene dos ojos, una boca, esa boca tiene unos colmillos, esa cara tiene unos puntitos, fíjense arriba de la cara, porque a los lados tiene como una orejita, fíjense. Porque la cara que está acá es la cara de un felino, cuando me refiero a un felino, me refiero a los pumas o a los jaguares, que son los felinos que deben ir a la mitad. Animales que estaban relacionados con la fuerza, el poder, la fertilidad, sobre todo la fertilidad, porque, por ejemplo, las manchitas del felino están relacionadas con las estrellas, el rugido del felino está asociado con el trono, es un animal que está vinculado con la fertilidad. Acá también, cabeza de felino, y aquí tenemos dos vieguitas, fíjense, tienen los ojos cerrados, no es porque están durmiendo, sino que están muertos, porque esto es una cerámica que se encontraron en tumbas. Parecerá como si estuviera llorando, como si le caían lágrimas. Eso es pintura, ya, porque, como los tatuajes, pero, tatuajes temporales, porque, de hecho, hay un ave, un pájaro, como un halcón, que tiene los mismos diseños de los ojos. Fíjense en el cuello, lo que aparece como un ave corta, un collar, esa es la túnica que recién mismo, el unju, lo tiene acá puesto. Y los unju, eran solamente usados por los varones, no por las mujeres. Entonces, tenemos acá dos varones. Son como selfies, pero precolombinas, porque ellas también se representaban en la cerámica. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan los incas? Miren. Esto, probablemente, representan al imperio incaico, porque el imperio incaico, en fecho, se llamaba el tawa al piso, el tawa significa cuatro, y unión, y su y un lugar. Esta es la unión de los cuatro lugares. Y en estos vasos, que están acá, que también usan, esos son sabanqueros, unos vasos de madera, esos ángeles, esos ceremonios, pero también tienen una función política. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los inca llegaban a un lugar, tenían que conquistar un pueblo pasando a cosas. Ese pueblo, o sea, cultura, se anexaba de manera pacífica el imperio incaico, se celebraba con un pacto tomando de la chicha de estos vasos con una gran ceremonia. Y si no, ¿qué es lo que lanzaban? Guerra. Viene. Es un metal, es un escobre, que tiene ese color verde, porque está activado, porque es muy antiguo, en algún momento tuvo un color dorado como el oro, o sea, perdón, dorado, claro, como el oro, como el sol. Como el color del sol. Por lo tanto, esto nos dice que los inca también, no solamente trabajaron con tejidos, con cerámica, sino que también había metalurgia aquí dentro de América, trabajaban con metal. Metal. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a salir del norte, vamos a ir más, asesores, vamos a ir a Capitores Mapuche, miren. Mapuche, y acá, Che, gente, 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 madera, gente de madera, y estos objetos se colocaban arriba de las tumbas de las personas más importantes. Por eso, ah, claro, así, por eso tienen rostros, por eso tienen caras, porque representan el espíritu de la persona que muere. Sí, y representan el espíritu de la persona. Entonces, lo más importante es que recuerdan a los antepasados, el regalador antepasado, como tener la foto del abuelito en el celular, pero en el celular tienen lo que no más. Ahora, en la actualidad se siente que se usa como guardia en los territorios. Y dentro de la cultura mamucha hay una persona que es muy importante que dentro de las muchas cosas que hace, que una o sale a la persona cuando está enfermo, cuando es una enfermedad espiritual o física y es la macha, el machi porque hay machi en el idioma que está en el idioma. ¿Ves? Gracias.